Bien, buenos días. Voy a presentar esta ponencia dentro de la sesión de saber aspecto y riesgos laborales a las sociedades contemporáneas. Se trata de una ponencia que aborda un caso de envenenamiento en Francia, el caso Conchon, y lo hace desde la perspectiva de los nuevos estudios en torno a los tóxicos. Voy a hablar muy brevemente sobre esos estudios, luego describiré muy brevemente el caso. Hablaré de tres cuestiones que están dentro del artículo, que son la relación entre saberes, indonancias y estándares de prueba, y luego rápidamente pasaré a las conclusiones. Este trabajo está por escrito, lo puedo enviar a las personas interesadas a través de ese correo. La historiografía sobre tóxicos ha crecido en los últimos años, también la dedicada al plomo, y hemos trabajado esta historiografía en diversos artículos realizados junto con Chimo Guillén, en los que hemos defendido una presentación, un abordaje de este problema desde una visión conjunta, desde la historia de la salud laboral, desde la historia ambiental, la historia de la salud pública, la historia de la alimentación, y lo que tiene de particular en este caso es la historia del crimen. Consideramos a los tóxicos, como el veneno, como una zona de contacto donde se entrecruzan toda esta serie de cuestiones, y el caso que abordo precisamente permite realizar este tipo de aproximación, porque ocurre en un momento clave en el desarrollo de los saberes, y como veremos también, de las indonancias en torno al plomo, alrededor de 1844. Es un caso judicial que tiene que ver con un envenenamiento criminal característico, donde la persona sospechosa es la mujer de la víctima, que es un campesino, que supuestamente es envenenado con compuestos de plomo, y esto da lugar a una investigación judicial en la que participan, como es habitual en estos casos, expertos. Esos expertos emiten unos informes periciales en los cuales se afirma que existe presencia del plomo en los alimentos y también en los restos encontrados en el estómago de Ponchón, y esto lleva a un veredicto de condena, que en la primera instancia llevará a una pena de muerte para las dos personas acusadas, y finalmente en una revisión, aunque se mantendrá el veredicto de culpabilidad, las personas culpables son condenadas a cadenas perpetuas. Bien, este tipo de veredictos contrastan con otros que se producen en la época, frente a intoxicaciones producidas en el mundo laboral, por ejemplo, estos trabajadores de fábricas de cerusa, que mueren después de estar trabajando en unas condiciones laborales de exposición a productos de plomo continuadas, y que sin embargo, los mismos peritos prácticamente, que trabajan en un caso y en otro, en uno de ellos, en el anterior, dan un informe pericial que conduce a la culpabilidad, y en este otro afirman que no existen pruebas concluyentes sobre el caso. Algo parecido ocurre en otras situaciones en la época que tienen que ver con la adulteración de alimentos. Bien, esta situación de contraste entre estos veredictos de culpabilidad frecuentes en el mundo del envenenamiento criminal, que sobre todo ocurría con productos como el arsénico, no tanto como el plomo, y esos otros de ausencia de pruebas, esos veredictos que no dan como resultado una pena para las personas culpables, de este tipo de intoxicaciones relacionadas con la salud laboral o con la salud pública o la alimentación, está relacionado con un desequilibrio entre tres elementos que creo que son relevantes a la hora de tener en cuenta estas cuestiones, que son los saberes disponibles para prevenir o detectar los envenenamientos de plomo, las ignorancias y la ciencia por hacer que existen en cada uno de esos casos, y por otro lado los estándares de pruebas socialmente admitidos para establecer veredictos de culpabilidad o no, o para realizar determinadas acciones de regulación, que es lo que se considera socialmente aceptado como pruebas suficientemente válidas para producir acciones en el terreno judicial o en el terreno de las regulaciones. Creo que esos tres elementos producen unos desequilibrios estructurales que explican por qué hay tantos veredictos de culpabilidad en casos de crímenes de envenenamiento como los del caso Ponchón, mientras que existen muy pocos y muy poca también, muy poca regulación, en el terreno de la salud laboral y en el terreno de la salud pública o la alimentación. Todo esto es interesante plantearlo en el caso que estamos hablando porque precisamente en esos años es cuando ocurre una serie de aportaciones muy relevantes en torno a la toxicología del plomo. Una de ellas es esta obra de tanque de plans que va a recopilar una gran cantidad de información clínica en torno a los envenenamientos por plomo, muchos de ellos de personas que están trabajando en fábricas de cerusa, y al mismo tiempo, prácticamente casi al mismo tiempo que el caso Ponchón, aparece esta cuarta edición del Tratado de Toxicología de Orfilacuelo, cuyo objetivo es ofrecer herramientas para analizar cadáveres, de modo que se puedan detectar venenos en cantidades muy pequeñas. Bien, estos dos tipos de aproximaciones están afectadas por diversas formas de ignorancia. Esas formas de ignorancia, como muestro en el artículo y aquí no puedo desarrollar, tienen que ver con los mecanismos de producción de pruebas fiables, tanto en la detección de esos productos, como en la creación de dudas respecto a esas pruebas, como también en la ciencia por hacer, en la recopilación de datos necesarios para poder dar apoyo a esas pruebas. En concreto, solamente citaré ese aspecto, Tancquerer de Planck en su obra se queja mucho de que no hay una recogida sistemática de datos de las intoxicaciones que ocurren con el plomo en las fábricas. Mientras que, en el caso de los envenenamientos criminales, hay todo un tratamiento que se hace en los tribunales y que permite hacer investigaciones muy precisas y desarrollar tecnologías de detección muy avanzadas, como ocurrirá también en esos años. Todo eso está relacionado con el tercer ingrediente que también trabajo en el artículo, que son los estándares de prueba admitidos. ¿Qué tipo de pruebas de las cuatro posibles en esos momentos en torno al plomo son las admitidas como pruebas fiables para establecer veredictos de culpabilidad o también acciones legales de regulación? En los años que nos ocupan, y eso lo demuestro a través del análisis comparado de los casos, las pruebas principales que se admiten para los veredictos son las pruebas químicas, estos tipos de ensayos que permiten detectar plomo en determinadas muestras. Estas pruebas estaban pensadas para los envenenamientos criminales, pero no servían para los envenenamientos, las intoxicaciones que ocurrían en el entorno laboral. Porque en esos entornos las intoxicaciones crónicas no permitían formar o detectar cantidades de venenos suficientes para dar positivo en este tipo de pruebas. Por lo tanto, los estándares de prueba de la época también están enfocados, están desequilibrados en la dirección de dar más predominio a los envenenamientos criminales, y ya digo, muy pocos en el caso de los compuestos de plomo, frente a estas intoxicaciones laborales. Finalmente, las conclusiones, aprovecho aquí en estas conclusiones el concepto de cultura forense, que una de las personas que lo ha formulado es Christopher Hamlin, y analizo diversos aspectos de estos juicios que tienen en torno al caso Ponchón. Por un lado, el número de víctimas y las ansiedades de las claves dominantes, ya digo, muchas víctimas están ocurriendo en esos años en las fábricas de Cerusa, pero no generan una ansiedad entre las clases dominantes semejante al que generan los envenenamientos criminales. Las tecnologías probatorias, los tipos de pruebas que se utilizan, los ensayos químicos frente a los síntomas, qué expertos pueden hablar por esas pruebas, pueden utilizarlas, pueden gestionarlas, los saberes e ignorancias que se derivan de esas pruebas, tanto por la producción, por los avances del saber, como por los territorios que quedan sin hacerla, esa ciencia sin hacer, como por las prácticas de odontología, de creación de dudas o de incertidumbres en torno a esas pruebas. Finalmente, otro aspecto que me parece muy relevante son las relaciones entre saberes y haceres, entre los saberes y las ignorancias y las incertidumbres disponibles y los veredictos de culpabilidad y las regulaciones que se hacen. También muestro en el trabajo que una gran cantidad de saberes en torno a las intoxicaciones por plomo en las fábricas o en los alimentos no generó en esos años unas acciones públicas correspondientes, como sí que ocurrió en el terreno del envenenamiento criminal. Bien, finalmente, el último punto que me gustaría discutir, y eso ya lo dejo para el coloquio, es aplicar estas ideas a la propia historia, a la propia historia de los tóxicos, está afectada por estos desequilibrios entre saberes, incertidumbres, estándares de prueba, relatos, podríamos decir, que también crean unos focos de atención y desatienden otros. Y creo que todo esto tiene mucho que ver con la invisibilidad también en la historia de los riesgos que se producen en el entorno laboral. Muchas gracias. Gracias. Gracias.